Esta noche en Desde las Cámaras, la diputada Maribel Aguilera, integrante de la Comisión de Gobernación y Población, nos presenta su propuesta para atender a las familias de migrantes mexicanos. Medidas que ya se han implementado a nivel local en el estado que ella representa, Durango. Además, el análisis de cómo se utilizaría el pagare electrónico con Alicia Salgado. Desde las Cámaras, comenzamos. A unos días que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura presente, observamos que en ambas cámaras se dispone de una robusta agenda que cada uno de los legisladores ha impulsado, pero también se conforma de al menos 765 asuntos enviados por el Ejecutivo Federal. Y es que si bien existen ordenamientos de nueva creación, se dispone además de al menos nueve reformas constitucionales y 29 nuevas leyes que se han presentado y que se encuentran en proceso de análisis y discusión. Dentro de las reformas constitucionales que se encuentran como minutas e iniciativas en el Congreso, destaca, por citar algunas, incorporar el sistema de justicia digital a través de las tecnologías de la información y comunicación, así como el fortalecimiento del Poder Judicial de los estados mediante la autonomía de las judicaturas locales. Desde aquí, hemos seguido de cerca el quehacer legislativo y las dificultades que se han tenido para alcanzar los acuerdos que contribuyan a la construcción de un mejor andamiaje jurídico. Confiemos que el próximo periodo ordinario venga acompañado del interés de todos los grupos parlamentarios por avanzar en este sentido y en temas como la impartición de justicia y las acciones para impulsar el desarrollo económico del país sean una realidad. ¿Cuáles son los temas más importantes que se debatieron esta semana en el Congreso de la Unión? La titular de la Secretaría de Energía, Rocionale, compareció ante la comisión correspondiente del Senado de la República con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. A través de la Secretaría de Energía se ha dado continuidad al diseño de una política que nos lleva al adecuado balance energético y con ello estamos dotando a la población al acceso a los servicios básicos de electricidad y combustibles de uso común e industrial. La Secretaría de Estado argumentó El trabajo continúa para obtener la autosuficiencia y se ha ido reduciendo paulatinamente importaciones ya que se ha rehabilitado infraestructura con que cuenta Pemex a través de su Sistema Nacional de Refinación. En este contexto, ante legisladores de la Cámara Alta, la titular de la Secretaría de Energía comentó Una parte fundamental de la política energética de este gobierno es el apoyo y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal cuyo propósito principal es garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional. Desde las cámaras, Claudia Ibed García. La diputada federal por Morena, Laura Imelda Pérez, se pronunció respecto a la situación acontecida en su estado, Jalisco. No hay forma de sostener las finanzas públicas del Estado solamente con recursos propios toda vez que es casi del 90% la dependencia que tiene Jalisco respecto de recursos federales y tendría que recurrir a mecanismos inconstitucionales. Asimismo, afirmó Las y los legisladores de Morena no callaremos ante intentonas del Ejecutivo Estatal de promover mediante la distorsión de la realidad una postura individualista y de fomento del odio entre las y los mexicanos. Finalmente, la congresista federal concluyó Al final de cuentas, Jalisco estaría recibiendo mucho más de lo que recaudó en el año para el 2022. Jalisco recibirá recursos por un monto mayor considerando estos montos que acabo de señalar a 128 mil millones de pesos. Mucho muy superior a lo que se estimaría si tuviera la misma recaudación del 3.4 para este año. Lo anterior deja en evidencia que no existe ningún maltrato por parte de la Federación a las y los jaliscienses. Los recursos del pueblo de Jalisco son utilizados en el pueblo de Jalisco. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños a la senadora del PRI, Nubia Mayorga. La pandemia trajo de la mano nuevas formas de delincuencia organizada, especializada en el robo de medicinas y vacunas. De acuerdo a denuncias presentadas ante los Ministerios Públicos de los Fueros Común y Federal, la mayoría de los casos no se usaron armas. Simplemente desaparecían esas sustancias de los estantes de las instituciones de salud públicas y privadas. Destaca el hurto de psicotrópicos, anticancerígenos y vacunas, así como medicamentos en todos los términos generales. Obviamente, los que son considerados de uso controlado son los más valiosos en el mercado negro que existe en el país de medicinas robadas. Estos representan el 75% del mercado ilegal. El robo de vacunas, en especial las que enfrentan el COVID-19, representan el 12% y el resto son medicamentos diversos no controlados. Para platicar sobre esta problemática, sobre esta crisis, platicaremos con la senadora Nubia Mayorga, quien es secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Te comentaba que en días recientes en el Senado aprobamos establecer sanciones por el robo de vacunas y medicamentos. Todos sabemos que durante esta pandemia se ha incrementado mucho el robo de medicamentos en casi un 82%, que son los datos que establece y que dice el sector oficial. Tan solo en el 2020. Esta reforma establece sanciones de uno a nueve años de prisión y una multa muy grande económica a aquellas personas que se apoderen en forma indebida de una con solo una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones de salud. Esto es algo que no habíamos podido lograr. Ahora se aprobó. Es así como también se plantea la aplicación de una pena de tres a diez años de prisión y una multa económica a las personas que también se puedan apoderar en forma indebida de las vacunas que tengan como propósito la inmunización en contra de los agentes patológicos. No hablamos solamente en este caso por la pandemia COVID, sino que ya nos estamos adelantando a un futuro que también en un futuro hubiese otro tipo de pandemias y que también se puede aplicar esta ley. Entonces, también a los servidores públicos se les va a aplicar una pena de cinco a quince años de prisión y una multa de tres mil veces la unidad de medida de que estemos actualizadas en ese momento. Esto, la verdad, es algo muy importante que se pueda sancionar no solamente el tema de las vacunas, sino que también se puede sancionar el tema de medicamentos. Tenemos que reconocer que desde hace bastantes años atrás y en la actualidad es increíble el robo de medicamentos que se está llevando de las instituciones de salud a nivel nacional y estatal. Y ya con estas sanciones, pues, lo que vamos a hacer como senadores de la República, que esto tiene que ir a Cámara de Diputados y una vez que esté publicado y vigente esta ley, lo que nos toca es que en verdad se aplique. ¿Por qué lo digo? Porque se han aprobado infinidad de leyes en el Senado que quedan en un papel, que quedan escritas nada más, pero que en muchas de las ocasiones no se llevan a cabo. Entonces, en este tema de salud, yo soy integrante de la Comisión de Salud en el Senado y es una de mis agendas más prioritaria, esta la de salud, para poder estar viendo que las instituciones de salud efectivamente, junto con las instancias legales, puedan hacer efectivo que se aplique estas sanciones. Durante la pandemia, el robo de medicamentos se incrementó 82.5% tan solo en el 2020. Las autoridades sanitarias estiman que este delito llegó al 105% de aumento a noviembre de este año. Las medicinas que deben ser consideradas de seguridad nacional, su robo y especulación también deben ser consideradas como delitos graves. Lo avanzado en el Senado con penes de 3 a 10 años de prisión contra ladrones de medicamentos representa un sólido paso para evitar que se salga de control de las autoridades sanitarias cualquier pandemia en el presente o en el futuro. De ello, es muy importante siempre establecer reglas claras y penas para que aquel que se atreva a atentar contra la salud de los mexicanos sea severamente castigado. Y ahora vamos con Alicia Salgado que nos va a explicar en qué casos y cómo se va a utilizar el pagar electrónico. Muchísimas gracias, Adriana. Hemos estado platicando acerca de la minuta que viene del Senado de la República que fue aprobada por mayoría de votos y que llegó desde el principio del periodo del Parlamento intermedio, la permanente, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, el Pleno, la turnó a la Comisión de Economía. Sin embargo, esta comisión prácticamente no ha sesionado o sesiona muy raro y hasta hoy no ha aprobado dicha minuta. Cuenta con todo el apoyo de todos, lo mismo de supervisores que del sector financiero que de todos los partidos políticos y en este cierre de periodo legislativo debería ser un most el que se pudiera aprobar y pasar a pleno. La razón es muy simple. Hoy por hoy el 30% de todas las operaciones realizadas en el sistema financiero mexicano y también en el sistema de comercio se realizan de forma electrónica y es un engorro. ¿A poco no te parece a ti que hasta un voucher lo tengas que firmar cuando lo puedes hacer con tu huella electrónica o con un NIP? Lo mismo pasa con los pagarés inclusive de inversión y todo lo que tienes que hacer hoy los medios de identificación digitales son tan extraordinarios que avanzan y avanzan representan cerca del 40% de las transacciones del sector financiero formal y es curioso que te tengas que ir hasta una sucursal por ejemplo bancaria o a una tienda departamental la que tú quieras o tienda de conveniencia a firmar en lugar de que se admite el pagaré electrónico. Esto es uno de estos elementos donde uno dice bueno está bien que la tecnología avanza más rápido que el regulador y que el legislador pero alguna vez el legislador también se puede poner las pilas ¿no? Este es el caso ojalá que si salga aprobado esta minuta de pagaré electrónico ni le piensen tampoco están encontrando el hilo negro pero si cumplirían con algo de su deber ¿no crees? Y le damos la bienvenida a nuestra experta en procesos legislativos Claudia y Beth García hola Claudia ¿cómo estás? Adriana un gusto saludarte muy buenas noches Igualmente Es muy importante en el contexto legislativo de nuestro país identificar cuáles son las prioridades de la administración pública federal por ello analizamos cuáles son los temas que más le interesan al gobierno federal para esta legislatura la 65 información dada a conocer por la Secretaría de Gobernación detalla que se pondrá un énfasis especial en temas que resultan de interés para la sociedad mexicana tales como el fortalecimiento al poder judicial en los estados a través de la autonomía de las judicaturas locales entre las principales iniciativas y minutas señaladas por la CEGOB también se da un lugar protagónico al fomento de la cultura de la paz y la reconciliación un tema que se vislumbra también como urgente es el incremento de inteligencia para fortalecer la seguridad nacional la Secretaría de Gobernación dio a conocer que tiene interés en 795 asuntos legislativos de ellos 156 se tratan de proyectos nuevos mientras que los 639 proyectos restantes ya existen actualmente en el Congreso de la Unión puesto que ya fueron presentados por diputados o senadores para tener un panorama más amplio de esta numeralia lo anterior quiere decir que de la agenda legislativa que le importa al gobierno federal 20% son temas nuevos el resto son temas ya en curso algunos de ellos incluso en la congeladora legislativa al analizar a detalle la conformación de esta agenda prioritaria para la administración pública federal encontramos entre los proyectos nuevos un total de 9 reformas constitucionales 29 leyes totalmente nuevas y 102 reformas a leyes secundarias entre otros instrumentos recordemos que la agenda del gobierno federal para la 65 legislatura es una herramienta que le permite posicionar los temas de interés a dependencias y entidades de la administración pública en los plenos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República son temas que le interesan a las secretarías de Estado e instancias relacionadas con el actuar del gobierno federal es interesante también clasificar estas iniciativas por tema por ejemplo la mayoría de estas prioridades legislativas están orientadas a impulsar el desarrollo social de los mexicanos una bandera de la 4T le siguen en número las iniciativas que buscan fortalecer los derechos humanos la seguridad pública y la justicia será importante que la sociedad mexicana continúe dándole seguimiento a lo que acontece en el Congreso de la Unión en esta relativamente nueva legislatura que dio inicio en septiembre pasado las 65 podrían moverse muchas piezas en el ajedrez Adriana Quién desde las cámaras le daremos seguimiento puntual a la agenda legislativa prioritaria de la Administración Pública Federal Claro y sobre todo estos días que bueno son 15 días que faltan de que concluya este primer periodo ordinario en diputados y el cuarto en el Senado en donde empiezan a aprobar un chorro de iniciativas y algunas bolas rápidas es importante que la sociedad esté pendiente Muchas gracias Muy pendientes Gracias Adriana Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros la diputada de Morena Maribel Ahilera quien es integrante de la Comisión de Gobernación y nos va a platicar sobre su iniciativa para fortalecer las familias de migrantes que se van a Estados Unidos Necesitamos lograr que nuestras familias estén organizadas e impulsarlas para generar en las regiones o en las comunidades fuentes de empleo que les permita a las familias ahí mismo trabajar y lograr evitar la migración Durango Tierra de Pancho Villa de películas de vaqueros de bosques y desiertos de alacranes botas y sombreros de allá viene nuestra invitada Maribel Aguilera Chaires en políticas públicas estudiada a Durango da a Nuevos Aires muchos temas para tratar asuntos migratorios conservación rural política de género y muchas más escuchemos a nuestra invitada que no la pasaremos mal gracias por continuar con nosotros ya estamos de regreso y esta noche nos acompaña aquí en el foro de desde las cámaras la diputada Maribel Aguilara quien es integrante de la Comisión de Gobernación y Población y pues vamos a hablar sobre un tema que es un tema doloroso para los mexicanos que es la migración y sus implicaciones diputada por primera vez pues se habla alguien toca este tema bueno el tema de la migración siempre se ha tocado pero el tema de la desintegración familiar y sus consecuencias platícanos un poco de qué se trata tu iniciativa qué te llegó a generar esta iniciativa y bueno te felicito porque por primera vez se piensa en las familias que se quedan y en las familias que se van solas a emprender si así es Adriana pues muchísimas gracias por el espacio saludo a todos los que nos están siguiendo desde este medio es muy importante poder estar con ustedes los medios de comunicación para poder dar a conocer lo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados tengo la oportunidad de estar nuevamente en esta sextagésima quinta legislatura estuve en la anterior legislatura y bueno quiero agradecerle a todo el electorado de mi distrito del estado de Durango quien ha depositado su confianza nuevamente en mí para poderlo representar siempre fue un orgullo tener aquí en el estudio legisladoras reelectas muchas felicidades muchas gracias por primera vez se llevó a cabo la reelección en este año el proceso electoral y bueno fue un proceso muy interesante porque nos pusimos a prueba y a la calificación de nuestros representados y bueno hoy tengo la oportunidad nuevamente la cual asumo con mucho compromiso con gran responsabilidad para poder continuar con lo que venimos trabajando durante la legislatura anterior te comparto Adriana que desde el 2018 me he dedicado junto con el equipo que me ayuda en la Cámara y algunas personas en campo en territorio a poder tener reuniones con varias familias de los migrantes efectivamente las que se quedaron aquí y las que se quedaron aquí y que su situación adversa provocó esa desintegración familiar que no la buscaron sino que fue por necesidad de esa separación de las familias es una falta de oportunidades en este país donde tienen que buscar los padres de familia normalmente otras oportunidades que es en Estados Unidos y pues dejan a sus familias a sus hijos solos uno de los objetivos que tenemos que trabajar todos juntos y en mi estado de Durango precisamente Durango ocupada de los primeros lugares en el tema de la migración que significa que existe en mi estado muchas familias desintegradas por este fenómeno pero también no nada más Durango muchos estados de la república estamos así Zacatecas Michoacán y entre otros entonces fíjate que tuve oportunidad de poder estar haciendo un trabajo de investigación un trabajo de campo pudimos estar en reunión con diferentes foros grupos de enfoque audiencias públicas reuniones con mujeres las que en algún momento están al frente de la familia del hogar y que bueno no se esperaban estar ellas solas sacando a su familia adelante con las mamás de los migrantes que tienen 30 40 años que no los ven con nuestros jóvenes los hijos que dicen oye pues yo extraño a mi padre yo extraño mucho a mi mamá y se quedaron con el abuelito la abuelita o hasta a veces con un padrino o con un vecino y lo que están esperando ellos es en algún momento irse a Estados Unidos Maribel y además las secuelas los efectos secundarios que se generan por este desmembramiento del núcleo familiar en donde bueno faltan las cabezas que son la mamá el papá y que se quedan con el tío los abuelos los abusos que sufren estos jóvenes niños la falta de atención moral educativa de salud que decae mucho en la drogadicción en el abandono de estos niños cuando bueno es una necesidad económica por la que se tienen que ir los padres a trabajar a otros lados yo te comparto Adriana se lo comparto a todos los que nos están viendo por este medio yo soy hija de inmigrante yo a mis ocho años mi padre tuvo que partir porque no había oportunidades no había ingreso en la casa para salir adelante entonces es una es una decisión y es un dolor muy fuerte que tenemos en la familia cuando nos falta alguien tan importante en el hogar como la figura paterna y que bueno sé de lo que significa una desintegración familiar sé de lo que significa el esfuerzo que hace el papá en cruzar esa frontera con todos los riesgos ya sea con documentos o sin documentos es un riesgo impresionante que tenemos que seguir defendiendo los derechos humanos de nuestros migrantes pero también sé de cómo se queda la mamá cómo se queda la mujer y lo vi con mi madre cómo nos sacó adelante a mi hermano y a mí con un sueldo de maestra mi mamá es maestra jubilada orgullosamente maestra sacó adelante a muchos niños y ves cómo recae la mujer y como mi madre muchas mujeres en mi estado de Durango y en México que tienen que trabajar porque también no alcanza la remesa que en algún momento te llega porque no llega de inmediato y en algunos casos ya ni llega la remesa entonces tener que trabajar mi mamá como muchas mujeres para darnos alimentación vestido vivienda educación logré tener una carrera de derecho en la Universidad de Juárez del Estado de Durango y más adelante pues era mi ilusión tener una maestría en alta dirección de gobierno y política pública y me vine a México a hacerla entonces conocí a mi esposo que fue también algo maravilloso y bueno tengo dos hijas maravillosas pero este proyecto de atender a las familias mexicanas con migrantes en el exterior lo hemos propuesto desde la tribuna más alta en la Cámara de Diputados con iniciativas de ley que el resultado de este trabajo de campo nos dio para eso tener algunas propuestas de iniciativas que ya están turnadas en la Comisión de Gobernación por eso estoy integrante de la Comisión de Gobernación porque desde ahí pues en algún momento vamos a poderla presentar para darla a conocer discutirla y en su caso aprobarla y yo confío que los diputados de todos los partidos políticos nos vamos a sumar a esta iniciativa de ley que estamos proponiendo que se realicen el programa nacional de atención a familias mexicanas con migrantes en el exterior brindar la atención integral a los que se quedaron aquí con el objetivo de evitar que un integrante más se nos vaya y en algún momento lograr que el que se fue regrese en donde tiene que ser un programa en donde participen de manera transversal Adriana todas las dependencias del gobierno federal y en su momento involucrar a los estados y a los municipios para que todas las acciones de gobierno tanto temas de presupuesto de recurso humano de recurso económico y aprovechar el tiempo que se va muy rápido en estos cargos de elección popular y en los gobiernos logremos todos juntos estar realizar las acciones para poder atender las causas de la migración y en el documento lo describo muy puntualmente tenemos que hacer las primeras acciones primero Adriana necesitamos saber cuántas familias de los migrantes existen en México cuántas son segundo en dónde están ubicadas y tercero qué necesitan qué están necesitando pero todo esto lo estamos enfocando de atender primero a la mujer Adriana primero tenemos que rescatar a la mujer una vez que ayudamos a la mujer a rescatarse de la situación adversa que puede tener la misma mujer va a ayudar a rescatar al resto de su familia a sus hijos a su papá o a su mamá y una vez que rescatamos a esa familia y a más familias podemos lograr rescatar una comunidad en donde todos juntos veamos cuáles son las características de esa familia cuáles son los talentos de esa familia tanto si tienen alguna profesión si tienen alguna vocación de servicio todos esos talentos que existen dentro de la familia poderlos identificar esa es parte del proyecto para impulsarlos en el ABC del emprendimiento necesitamos lograr que nuestras familias estén organizadas e impulsarlas para generar en las regiones o en las comunidades fuentes de empleo que les permita a las familias ahí mismo trabajar y lograr evitar la migración de decirle no mi rey tú no te tienes que ir a Estados Unidos aquí hay oportunidades aquí hay trabajo porque lo estamos haciendo todas las familias organizadas de esto se trata la iniciativa así es Maribel bueno pues estamos en tiempo una iniciativa donde pudiéramos tocar varios temas me da mucho orgullo que una mujer que además bueno ha vivido en carne propia una situación en donde el padre de familia se tiene que ir a buscar oportunidades a otro lugar esté volteando a ver a estos migrantes y estas familias porque bueno es parte de la obligación del Estado amparar también a estas familias gracias por estar con nosotros Maribel aquí le vamos a dar seguimiento a la discusión y aprobación de tu iniciativa muchísimas gracias Adriana por último comentarte que bueno ha sido bien vista por todas las dependencias del gobierno federal hemos estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde hemos presentado el proyecto en gobernación en Hacienda en Salud y en todos yo creo que va avanzando y espero que muy pronto pueda regresar a tu programa con buenas noticias así lo esperaremos muchas gracias diputada por estar aquí gracias a ti se nos acabó el tiempo pero no dejen de vernos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo buenas noches Música 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 Música